Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá Yo no quiero que el viaje es al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero versinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero catorce lembreros ni cumpleaños felinos Yo no quiero cagar con tus maletas, yo no quiero que ricas ni chavos Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero nunca en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde, eres que mueras por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando muere mata, porque amores que matan nunca mueres Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana, dos veces por semana, sin ganas de comer Yo no quiero un calor, sin ganas de comer, yo no quiero un pan, sin ganas de comer Yo no quiero un variz con aguacero, ni me meto sin ti No me supieras a las dos en el buscador No me digas que volvamos a empezar Yo no quiero ni libre, ni agrupado Ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de tus ojos tristes Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando muere mata Porque el amor es que mata, nunca muere Porque el amor es que mata, nunca muere Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando muere mata Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te matas Amén.